Yo veo el cambio, ¿se ya ha logrado tener las primeras conversaciones con Zapriza en torno al tema de cambio? Sí, empezamos las conversaciones con el deportivo Zapriza y estamos en eso. Más no le puedo comentar de fin. Correcto. ¿Cómo lo recibió la gente del Zapriza? El hecho incluso de que el Arsenal está detrás de el cambio. Todos sabemos que hay muchos equipos que están detrás de él. Nos han recibido increíble, muy bien. Me encanta este país, siempre me trata bien. Tanto yo como el representante del Arsenal que yo traje, estamos contentos con el recibimiento de la gente de Costa Rica, sobre todo el Departido Zapriza. Pero bien. ¿Han hablado de, digamos, peloteado algún tipo de números, de cómo puede ser una negociación, si venta, préstamo? Más que todo, al principio, conocerse un poco, camaradería. De montos, de cifras no voy a hablar. Hay un interés en parte del Arsenal, como también lo hubo de otros clubes. Como lo saben, también traje una oferta de la Quirontina. Y bueno, ya sabrán cómo el proceso, con buenas cosas, ya lo sabrán. ¿Y espera irse del país ya con una respuesta definitiva? Todavía no sabemos lo que va a pasar. No le puedo contestar, no le puedo contestar eso. ¿Después del Mundial de Colombia? No le voy a contestar. Ya sabrán cuando tengan que saber. ¿Qué pasó en la vida? Bueno, como le dije, hay interés de varios clubes en Francia. Y por distintos motivos todavía no se dio oferta ni contratación. Pero estoy trabajando en eso y esperemos que las cosas se vuelven bien para que pueda salir. Me da cuenta de esa punción. ¿Cuánto tiempo piensan ustedes de estar por acá? ¿Y cuánto tiempo piensan ustedes de estar por acá?